Música 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 Oye, yo no creo en el amor En el amor, en el amor, en el amor En el amor, en el amor Saúl, 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 saúl Música Música No me olvides de poema ni rosas Que tengo anestesiado En el corazón No hables del amor No me vas a decir venazas Busco una mala jugada No creo en el amor No creo en el amor No me vas a decir venazas Busco una mala jugada No creo en el amor No creo en el amor No me olvides de poema ni rosas Que tengo anestesiado En el corazón No hables del amor No me vas a decir venazas No me vas a decir venazas Busco una mala jugada No creo en el amor 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 No he necesito es venazas Y eso T David Oye, oye Yo quiero ver Estos platos De Santabunchura Busco una Busco paciencia ¡Suscríbete al canal!